Miércoles 30 de julio de 2025, 11.25 de la mañana. En una remota península de Rusia, la Tierra liberó una fuerza equivalente a 32.000 bombas atómicas. Un terremoto de magnitud 8.8 se convirtió en uno de los 10 más potentes de la historia registrada, y en los siguientes minutos, toda la cuenca del Pacífico tembló. Hablamos de Kamchatka, Rusia. Bajo el océano, a solo 18 kilómetros de profundidad, algo catastrófico sucedió. La densa placa del Pacífico, que llevaba siglos empujando contra la microplaca de Okhotsk, finalmente se atascó. La tensión acumulada durante décadas explotó en segundos. Esto no fue casualidad. El evento ocurrió en el corazón del Anillo de Fuego del Pacífico, 40.000 kilómetros de pura furia tectónica que concentra el 90% de todos los terremotos del mundo. Y ese día, este gigante dormido despertó. El movimiento súbito del lecho marino desplazó una masa colosal de agua. No fue una sola ola lo que se formó, sino un monstruo de múltiples cabezas que viajó a 800 kilómetros por hora hacia todas las direcciones. El tsunami había nacido. En Severo Kurilisk, las primeras víctimas no fueron humanas, sino estructurales. Olas de hasta seis metros golpearon la ciudad costera como martillos gigantes. La infraestructura portuaria se desintegró, una planta pesquera quedó destruida y embarcaciones fueron arrastradas como juguetes. En Petropavlovsk, Kamchatsky, un jardín infantil colapsó. Rusia declaró estado de emergencia inmediatamente. Pero esto fue solo el comienzo. El tsunami que se acercaba al resto del Pacífico aún estaba viajando a velocidad supersónica bajo el agua. 10.30 de la mañana, hora local de Japón. Las primeras olas de 30 a 60 centímetros llegaron a las costas. Podía parecer pequeño, pero fue solo la punta del iceberg. En cuestión de minutos, dos millones de personas en más de 220 municipios recibieron órdenes de evacuación. El aeropuerto de Sendai cerró su pista. Los ferries suspendieron operaciones. Y en un momento que heló la sangre, los trabajadores de las plantas nucleares de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini fueron evacuados a zonas elevadas. Los fantasmas del tsunami de 2011 volvieron a acechar Japón. En Hawái, las sirenas perforaron el aire tropical. En Haleiwa, algo espeluznante sucedió. El océano comenzó a retirarse, dejando al descubierto el fondo marino. Fue la calma antes de la tormenta. Miles de personas corrieron hacia escuelas y centros comunitarios en tierras altas, sabiendo que el mar volvería con venganza. La onda de pánico se extendió como un virus por todo el continente americano. California activó sirenas en Crescent City. Chile elevó la alerta roja para la isla de Pascua. En las Galápagos de Ecuador, olas de 1.3 metros golpearon las costas. Colombia, México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. Toda la costa del Pacífico americano estuvo en alerta máxima. Fue una reacción en cadena perfecta. Un movimiento de placas tectónicas en Rusia evacuó a millones de personas a miles de kilómetros de distancia. 4.04 de la madrugada. Hora del Pacífico. Las primeras olas del tsunami tocaron suelo estadounidense. En California registraron alturas de hasta 1.09 metros y en Crescent City alcanzaron los 1.2 metros. No fueron las olas devastadoras que muchos temían, pero el planeta entero estuvo conteniendo la respiración. Aunque ahí, la Tierra aún no había terminado. Horas después del terremoto, como si fuera una reacción en cadena cósmica, el volcán Kliuchevskoy en Kamchatka entró en erupción. Lava fluyó por su ladera occidental y explosiones iluminaron el cielo. Fue como si toda la península estuviera despertando de un sueño profundo y violento. Gradualmente, las alertas comenzaron a reducirse. Rusia levantó las alertas para Kamchatka y Sahalín. Japón y Hawái bajaron sus alertas de tsunami a simples avisos. Los países latinoamericanos desactivaron sus alarmas una por una. Las plantas nucleares de Fukushima reportaron normalidad total. Al final del día, el balance fue casi milagroso. Cero muertes. Un terremoto de magnitud 8.8. Uno de los más potentes de la historia. Un tsunami transpacífico. Una erupción volcánica. Y ni una sola vida perdida. La verdadera victoria no fue contra la naturaleza, sino a favor de la preparación humana. Sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación y la coordinación internacional salvaron millones de vidas. Pero el 30 de julio de 2025 nos recordará una verdad incómoda. Vivimos en un planeta vivo, impredecible y poderoso. Y el anillo de fuego del Pacífico nunca duerme realmente. Solo descansa, esperando el próximo despertar. Si te gustó este resumen, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal para estar al tanto de más actualizaciones impactantes. Nos vemos en un próximo resumen.